Hasta ahora amigos de TV Venezuela y doble que establecemos desde la entidad caraboveña queremos presentarles el caso de Mayerlin Hernández. Ella es madre de cinco niños, asegura que sobrevive con los bonos que le entregan quienes gobiernan en Venezuela y con la ayuda de su tía. Ella ha buscado insistentemente la válvula que no permita que la cabeza de su hijo continúe creciendo. Vamos a escuchar parte de su testimonio. Bueno que él nació con un mielo melingocele, le da hidrocefalia y piequino y lo operaron del mielo ya tiene dos meses ya de haber nacido. Tiene un mes y quince días de la operación y necesitamos una válvula para poderse la poner para que no le siga creciendo la cabeza. ¿Ustedes han ido a alguna institución a pedir ayuda? Sí, fui para la fundación del niño y me dijeron que ahorita no tenía. Fui para la fundación, los magallanes tampoco tienen ahorita. En Caracas me dieron una noticia que sí la hay, pero sale muy costosa. ¿Sabes cuánto cuesta? En Caracas la tienen ahorita en ciento cincuenta y seis. ¿Ciento cincuenta y seis millones? Dólares. ¿Dólares? En dólares. Me mandaron un presupuesto también de Nahuanagua y ahí salen siete mil doscientos millones. Viene siendo casi quinientos y pico dólares. Mientras la sobrina de una paciente con diabetes, Eliseta Rodríguez, comentó que su tía no cuenta con los recursos suficientes para tratar su enfermedad. Aseguró que la pensión que recibe es insuficiente. Inputaron las dos piernas, tiene ahorita el corazón recrecido, tiene líquido en los pulmones. Entonces necesitamos a ver si la podemos ayudar con una cama o con una silla de ruedas, porque la silla de ruedas no, la tiene trancada, se tranca. Cada vez que uno la lleva, entonces necesitamos a ver si le podemos dar alguna ayuda a ella. ¡Gracias!